vale que me ha abierto vale venga mira o bien enseñando por parte mi chalet nuevo a trenar venga vamos a ver venga mira 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 qué escalera mira un cuarto de baño tengo tres cuartos de baño cuatro habitaciones venga a ver mira cosas las cosas en las cajas alfombras de todo en fin mirad que vistas almas mirad que vistas almas tengo esta piscina mirad os voy enseñando poquito a poco porque estoy limpiando y claro hasta que vayamos teniendo todas las cositas que esto muchas veces para mí para que lo va a cenar mi coño que me lo merezco mira venga primero otro cuarto de baño vamos por otro ladito vamos a ver aquí que hay venga aquí uno de los cuartos de los niños brutal es tremendo supongo que lo han adivinado si no yo se lo cuento es la fiebre de los tiktokers cara duras como ninguno resulta que te ocupan en la casa te roban la casa siempre con el permiso del gobierno ya saben poniendo la alfombra roja los delincuentes y haciendo genuflexión a todas aquellas personas que puedan robarnos violarnos asesinarnos este es el gobierno que tenemos que permite esto esto que han visto es una broma o sea no es una broma porque es cierto lo que quiero decir es que no se vayan a creer que es la gran noticia y que yo la he traído porque no hay más no no es una más entre tantas más ustedes se imaginan que le ocupan la casa y los caraduras esta gentuza esta basura lo anuncia en redes sociales se imaginan además que no pueden entrar porque su gobierno le impide recuperar su propiedad privada pero se imaginan que además a esta basura que habla le tienen que pagar la luz el agua y no se lo pueden cortar porque su gobierno naturalmente le dice que pongan el culo en pompa bueno algo muy habitual verdad del presidente del gobierno con mohamed sexto con puigdemont así que supongo que pensará que el resto de los ciudadanos va de lo mismo verdad bueno pues sí lo han adivinado hoy arrancamos el programa hablando de ocupaciones bienvenidos esto es la huella del crimen y tenemos además hoy en la mesa un especialista un hombre que sabe mucho sobre inmobiliarias y que le tiene una ojeriza a los ocupas de padre muy señor mío de sarblanco buenas noches buenas noches muy enfadado con este tema y además tú sabes bastante de este fenómeno terrible de la ocupación insisto siempre bajo el paraguas de el gobierno dispuesto a proteger a delincuentes cuando no a violadores agresores y usuarios de prostitutas efectivamente no nos cansaremos de recordar que es una anomalía lo que pasa en España que no pasa ni en Europa ni en el mundo tan extremo como en nuestro caso tampoco nos cansaremos de dar consejos para que a la gente no le pase esto preventivamente unas buenas cerraduras no tener pisos absolutamente abandonados en lo que estamos o venderlos o alquilarlos pero llegados a este punto hay una única solución real para estos casos y hay que contar la verdad aquí en tu programa menos llamar a la policía a denunciar cualquier cosa hay que sacarlo de las orejas lo siento es muy triste económicamente es inviable llamar a la policía tenemos un policía que nos dará su opinión ellos vienen a hacer de bajo mi experiencia personal de secretarias apuntan en una libretita y se van no le van a echar de las orejas en la propiedad ni al ni al ocupa y este caso es sangrante pero hay muchos casos más hombre claro por eso decía César que he elegido este porque bueno me ha parecido un vídeo de verdad o sea de una cara dura es tan indecente ver a esta individua con independencia naturalmente del lenguaje que utilice pero es tan vergonzoso y me parece tan altamente significativo que se esté choteando en las redes sociales y que vivamos en un país en el que los dueños de esta casa se las tienen que envainar estamos locos Fernando Otero que está pasando criatura de Dios hola buenas tardes bienvenido es el policía al que se refería César César Blanco y de los buenos además muchas gracias luego hablamos de la ley de seguridad iba a decir de inseguridad ciudadana no sé qué ha sido un fallo del preconsciente luego hablamos de esa ley que se está debatiendo y además tú tienes una magnífica información decía que la policía hace de secretarios es verdad es así hemos pasado de una ocupación por necesidad que podría llegar a estar de alguna manera ciertamente justificado a una ocupación pues de lujo es decir vemos este ejemplo un chalé con piscina donde llenan la piscina y el gasto del agua lo van a tener que sufragar los propietarios de la vivienda la luz el gas etcétera etcétera a nivel policial la verdad es que esas personas viendo este choteo viendo en las redes sociales cómo llenan la piscina cómo la tienen que pagar ellos cómo hacen la declaración de la renta y siguen pagando impuestos mientras que este individuo naturalmente vivirá de paguitas o vete tú a saber me llama poderosamente la atención que los dueños tengan la paciencia que yo no sé a quién se van a no sé se encomendarán no es que algún santo porque es para ir y llevárselos por delante os doy un matiz de un santo una cosa que sí se puede hacer legalmente lo que proponía antes es ilegal pero es lo que hay que hacer es bajar la luz al mínimo no puedes cortarle la luz pero sí ponerlo al mínimo el mínimo no es lo suficiente para vivir se baja los plocos ¿me entendéis? claro esto es muy bueno sí porque además el impago de la luz por parte del titular del contrato puede llegar a incurrir en un delito de coacciones leves y muchos inquilinos yo esto no lo he entendido nunca se han visto en un procedimiento penal investigados ellos mismos es decir esto es un poco el mundo al revés es difícil de entender socialmente pero penalmente no es imposible funciona así está así no es difícil entender es imposible entender que alguien te robe tu casa que tú pagues impuestos que el ladrón esté viviendo de las pagas que salen de tus impuestos que tú tengas que pagar impuestos y que el gobierno se tire al suelo de la risa de ti porque naturalmente te envía a la policía de secretaria de azafata con medias y con ligas se me ocurre porque como no les dejan hacer otra cosa ¿verdad? sorprendente sinceramente que los dueños no se planten en la casa y armen la de Dios es Cristo me sorprende enormemente y quizá nos está viendo alguno de esos propietarios me sorprende enormemente que los propietarios de estas casas no se planten y armen la de Dios es Cristo entendemos lo que es armar la de Dios es Cristo ¿verdad? yo lo haría hola ¿cómo estás Miguel Romero? pues muy bien buenas noches a César y al compañero Fernando yo voy a hablar desde mi experiencia de vigilante a la hora de las ocupaciones la poca experiencia que tengo en ello me dice lo siguiente de que como dice el otro aquí parece ser que la ley del más fuerte yo tengo claro que mi casa si la ocupan ya buscaré yo las artimañas necesarias para que no viva la gente del cuento lo preocupante y lo triste de esto que encima esta individua se jacta de lo que ha hecho con 5 hijos 10 o 24 da igual los que tenga esta es la que cobra una pasta porque por cada hijo le dan un dinerito entonces roba casas trabaja haciendo hijos esto suelen hacerlo bastante los que vienen de África vienen aquí a trabajar en el lecho que les sale muy a cuenta pero esta no está es de aprendido bien y se dedica a hacer hijos y claro le pagan por cada uno de ellos roba casas porque esto se llama robar y bueno aparte de cachondearse entonces vive como Dios la tía lo que está claro es lo que estamos hablando que tengan los hijos que tengan no es argumento para que tú llegues te metas una propiedad privada lo ocupes y encima te jacto de ellos vergonzoso hasta Fernando Sancho muy buenas noches hola muy buenas noches María José y compañía que tal estáis pues la verdad es que estamos flipando en colores si me permites la expresión porque hemos visto el vídeo de esta indocumentada de esta impresentable de esta ladrona de casas se llama robar se llama robar se llama robar cuando ocupas una además se cachondea la tía o sea es que lo mejor es que se cachondea y bueno pues estamos la verdad pues un poco apenados por darnos cuenta que el problema no es esta individua y tantas otras caraduras que viven del gobierno y esta que bueno les salía cuenta eso de meterse en la cama con señores señores o señor no sé muy bien si los hijos son todo del mismo ni me importa pero bueno a esta les sale bien hace hijos lo que nos sorprende es que el gobierno permita este choteo que acabamos de compartir con los telespectadores una tía que se cachondea de los dueños de una casa que ha ocupado es que se está produciendo un fenómeno el fenómeno de que de que ocupas no solamente bueno pues antes a lo mejor era un ocupa ahora digamos que el tema de la ocupación se ha descuadrado por completo porque claro muchos de los ocupas se convierten en pisos de delincuencia y de traficantes de drogas o sea eso es un formulado pero es que por otra parte en lugar de decir bueno pues uno ocupa intentaba tener una discreción dentro de lo que era ocupación y mientras no me echen puedo aguantar aquí porque puedo tener una situación vulnerable no ahora ya es un auténtico delirio absoluto no es algo que es absolutamente surrealista encontrarnos con una situación en la que gente que te obligan y que pagas impuestos en tu propia nación en tu país porque en teoría bueno pues tienes que participar de todos los servicios comunes pues te encuentras absolutamente desamparado por la administración pero totalmente desamparado en lo que es algo que es una bueno pues una cosa que nadie discutía hasta ahora hasta que ha llegado esta auténtica banda permíteme que lo defina así María José porque es que esto no se puede definir ni como un gobierno ni como unos políticos con cierto sentido de la responsabilidad son una banda mientras no han llegado que ya llevan tiempo porque todo esto que estamos viendo en España viene desde el año 2004 no olvidemos que casualidad la llegada de Zapatero 2004 exactamente que momentazo para España señor esto es gracias a Aznar que designó todos sabemos y todos sabemos cómo llegó todos sabemos cómo llegó bueno Aznar no debería haber designado a Rajoy pero bueno eso es otra cosa apuesto y luego claro hay redes sociales por ejemplo TikTok porque por ejemplo pues Youtube normalmente yo lo conozco bien Youtube obviamente porque tengo un canal que bueno pues que afortunadamente funciona bastante bien dentro de la aplicación ¿verdad? dentro de la plataforma y yo sé bueno tiene una serie de normas estrictas que bueno se pueden saltar y puede haber alguna gente pero yo creo que hay plataformas especialmente digamos idóneas para que este tipo de como TikTok ¿no? para que este tipo de bromas que no son bromas o sea que realmente es una humillación hacia una persona a la que además le robas le quitas su propiedad a la brava te aprovechas de una situación de inacción por parte de la administración y encima te ríes y te mofas y lo humillas incluso a lo mejor haciendo auténticos de auténticas salvajadas como el caso de este propietario que relataba como tuvo que ver en TikTok como mataba un cerdo dentro de su propia vivienda ¿verdad? bueno no es al cerdo al que hubiera habido que matar en esa casa gracias Fernando Sancho un abrazo enorme gracias igualmente para todos vosotros un abrazo muy fuerte antes de la posibilidad de bajar la potencia contratada pero hay un error que se comete mucho mucho y es que hay que pagar los suministros eso es por un error de los propietarios al hacer el contrato de alquiler hay que poner a nombre de los inquilinos los suministros no se suele hacer el gas la luz el agua es más complejo y más barato se debe poner a nombre no solo el número de cuenta puede estar el gas a mi nombre que lo pagues con tu número de cuenta no tiene nada que ver a nombre del inquilino es un matiz gratis pero háganlo ustedes porque por lo menos se no paga los suministros ¿me entendéis? sí, sí, sí eso es lo más lógico es decir utilizar efectivamente la titularidad del inquilino sobre todo en caso de que ese inquilino se convierta en un inquiocupa que deje de pagar las mensualidades pero eso hay que hacerlo al iniciar el contrato un año que el dinero no va a querer firmar la titularidad no, no, eso hay que hacerlo al inicio del contrato el agua el problema que tiene es que muchos suministros de agua están asociados a los propios ayuntamientos entonces es mucho más complejo cambiar esa titularidad pero habláis de los inquiocupas es decir esa gente que efectivamente viene aparentemente a pagarte un alquiler cada mes te paga el primer mes o te paga los tres primeros meses y luego ya no te paga claro, no ocupa para mí no, para mí es culpa nuestra que somos los que les dejamos a tres tardar totalmente de acuerdo para mí si no nos unimos y acabo en esto que es defensa de la propiedad privada da igual a la ancianita que le entran cinco magredíes que al que tiene 150 casas propiedad privada simplifiquémoslo faltaría más que se meten por la grieta si no como eso no nos hemos unido como sociedad votemos a quien votemos aquí estamos tenemos lo que nos merecemos voy a aventurar a dar un consejo que cada uno lo tome como quiera yo recomendaría que todo aquel que le pase eso escritura en mano se meta propietario del piso estoy hablando se meta en el piso con la escritura en la mano cambie la cerradura y cuando la persona en cuestión vaya a meterse al piso el ocupa estamos hablando coge y diga no mira tú cogiste yo estaba dentro de mi casa y tú entraste estando yo dentro de mi casa como es tu palabra contra la del ocupa tienes la de ganar es una pena pero hay que ir así no sé si me explica con lo que he querido decir se meten dentro y llaman al telepisa los ocupa para que conste que están allí quiero decir el problema es las leyes que son una mierda son muy laxas son las de siempre no son laxas son de chiste van en sentido contrario son de chiste amparan al ocupa van en sentido contrario el problema es que a nivel policial la única manera de actuar es cuando según el protocolo de Fiscalía General del Estado hay un franante delito y el franante delito solo hay tres o cuatro puntos determinados es decir resumiendo que en ese momento se esté viendo o se esté cometiendo se acaba de cometer ese delito de ocupación en ese momento es cuando la policía puede desalojar por propia autoridad fuera de esos casos hay que iniciar el procedimiento penal 48 horas me parece no hay plazo eso es un minuto eso es una leyenda urbana por eso te digo en Francia y en Alemania se hay estipulado un plazo temporal para poder desalojar por propia autoridad por la policía pero en España no lo hay en España solo hay cuando existe la fragancia delictiva que en ese momento la policía si puede desalojar pero son casos muy muy puntuales y luego aparte Fernando yo he visto bajo el mismo hecho diferentes actuaciones de diferentes policías bajo el mismo síntoma porque no hay un criterio nacional pero ni judicial ni fiscal ni policial no hay hoy en día un criterio unificado de cómo actuar ante este tipo de hechos por eso a lo mejor puede haber sitios localidades donde la policía actúa de una manera o individuos o policías individuos como personas pues se lo toman de otra manera hay que ver luego las circunstancias que lo rodean porque por ejemplo si tenemos menores dentro del domicilio no se puede actuar de propia autoridad en ningún caso ya que lo dices Fernando ¿y qué le importa a un señor que se ha comprado una casa con el sudor de su frente que venga una señora con cinco hijos ¿quién ha hecho los hijos? ¿el señor que ha comprado la casa? no ¿verdad? pues que venga el gobierno y se gaste el dinero con la prole de esa señora que ha ocupado una casa a la propiedad pripada si me permite la expresión se la suda los hijos que tengan las señoras ¿quién ha hecho los hijos? dura estoy esta tarde ¿verdad? es exactamente lo que pienso es el Estado el que tiene que dar cobertura o no darla esto ya será su problema a ver qué basura de gobierno es pero la propiedad privada los dueños los propietarios de las casas no tienen por qué sufragar los gastos ni el techo ni las necesidades de ninguna familia vulnerable eso el Estado pero al Estado le viene muy bien lo que está haciendo naturalmente es cargar sobre los propietarios así que si tienen hijos ¿qué le vamos a hacer? el asunto de esto está en que mucha de esa gente que le pasa son auténticas máfias porque los que de verdad son necesitados es lo de siempre pagan justos por pecadores que no es el motivo los necesitados para el gobierno que no es el motivo insisto quiero decir que no que si tú te ganas seguir con el sudor de tu frente a comprarte un piso nadie tiene por qué entrar que no seas tú a ocuparte en el mundo real inmobiliario con lo que ha dicho María José la gente no está alquilando a familias con hijos ¿por qué? para evitarse esto normal yo tampoco daría cogen lo que significa vulnerable eso lo tachan en su lista claro pues ya está que por cierto un último apunte yo soy de la opinión de que si yo hiciera eso y alquilo algo fotito al DNI del titular pedir el DNI hacer una fotito y en caso de que haya algo que se registre este señor y se mira a ver a qué persona se le alquilan no estamos hablando además solamente de los inquiocupa sino también de otra gentuza que además como ven y vuelvo a repetirlo se chotean hemos hablado mucho mucho de ocupación pero lo de hoy verdad riza el rizo les quiero hablar Carlos que es un hombre de una persona que tiene una casa ocupada es la última víctima por partida doble de los ocupas exhibicionistas en las redes sociales los propietarios ven primero como les quitan su vivienda y luego tienen que contemplar en las redes los vídeos que los ocupas van colgando presumiendo de su vivienda ocupada no olviden que esto es con el consentimiento y aplaudidos por el gobierno de España Carlos es el último perjudicado acosado despojado de su vivienda y humillado por el ocupa que se quedó con su casa en lugo a él le piden le pide 5.000 euros a cambio de abandonar la propiedad pero el de Carlos mis queridos amigos no es un caso aislado los ocupas youtubers tiktokers se han convertido en una plaga con sus vídeos colgados en redes mostrando las viviendas que han ocupado se muestran cometiendo delitos ya sean allanamientos usurpaciones y presumen de las comodidades de su nuevo hogar del dinero que ganan realquilando las habitaciones de la vivienda ajena o de las mejoras que están haciendo en la casa ocupada para justificar su estancia ilegal el ocupe incluso mandaba al propietario vídeos donde se le veía desbrozando el jardín me voy a callar lo que yo hacía con la desbrozadora yo he tenido un caso en 2008 en el que fui yo el que sufrí la ocupación y esta persona lo hacía con 10 o 12 pisos le gustó el que más el mío con lo cual realquilaba el resto no hacía vídeos porque no había estas tecnologías pero vivía de esto aquí volvemos al origen de este señor no sé si se llama David el personaje ficticio 5.000 euros le pide y como mucho menos lo saca de las orejas no vamos a caer la trampa de pagar 5.000 euros al delincuente que haber de casa en casa por mucho menos que eso y la mitad sale como tiene que salir fuera de cámara luego te explico un método infalible para sacarlo pero fuera de cámara no quiero que se me catalogue de lo que no soy 5.000 pavos nada menos por sacarme sí claro y te canto un merengue también qué vergüenza la verdad es que es terrible la situación hoy está Fernando Otero con nosotros que además de tener naturalmente una opinión más que autorizada sobre este drama que estamos viviendo insisto con el consentimiento del gobierno y lamentablemente con el apoyo de la policía que supongo que deben sentirse muy avergonzados cuando tengan que enfrentarse como un caso terrible compañeros tuyos como policía que se enfrentaron a una ocupación donde había una anciana que dejaron en la calle o sea yo en este caso yo no sé de verdad hay que tener hay que tenerlos de dos días a mí una anciana se me tiró en un servicio siendo policía se me echó a llorar claro hay que conservar el puesto pero Dios mío a mí todos los policías que son vocacionales con los que he hablado me dicen no llamas a la policía y eso es muy loco qué pena pobre policías no las intervenciones policía como servicio público pues llega a estas situaciones y es verdaderamente frustrante pero no se les cae la cara de vergüenza a los policías cuando ven a un delincuente quedarse con la casa de una anciana no es que no es que se les cae la cara de vergüenza es que no pueden o no podemos ir más allá de lo que ahora mismo está protocolo y lo que es decir yo como policía lo que no voy a hacer es jugarme mi puesto de trabajo porque el legislador que es el que tiene que legislar y el que tiene que solucionar este problema no lo hace es decir la policía puede llegar hasta donde llega que es frustrante para un policía como servicio público claro que lo es pero es y cuando las leyes son tan injustas no es el momento de levantarse no es el momento por un lado la policía y por otro lado como sociedad no es el momento ya de levantarnos creo que todos no podemos estar en el maricón el último la policía lo ve y no hace nada y la sociedad tampoco hacemos absolutamente nada significativo a lo mejor es que hay que rebelarse a lo mejor ha llegado el momento de rebelarse porque esos policías que echaron a una mujer de ochenta y tantos años de su casa no sé cómo pueden dormir tranquilos a que Marlaska les obliga a lo mejor es el momento de rebelarnos ya contra la injusticia estamos tardando creo ley de seguridad ciudadana debatiéndose en el congreso efectivamente pues hoy precisamente yo como portavoz de la unión federal de policía pues os vengo a comentar que hoy están es más los compañeros de todos los sindicatos policiales con representación del consejo de la policía en el propio congreso de momento observando ese debate que se está realizando en estos momentos en el congreso sobre la modificación de la ley orgánica de seguridad ciudadana mal llamada ley mordaza que no tiene ningún sentido jurídicamente llamarla desde ese punto de vista y desde aquí pues concienciar un poco también a la sociedad que esto no es un problema solo de las fuerzas policiales la modificación de esta ley esto es un problema que va a llevar o que va a afectar a la propia sociedad es decir mañana el ciudadano va a decir que se siente inseguro mañana el ciudadano va a decir que una manifestación la han destroceado el escaparate su furgoneta con la que tiene que salir a trabajar todos los días el ciudadano lo dice a día de hoy la inseguridad en la que vivimos en España no hace falta que llegue pasado mañana inseguros ya no sentimos pero si estamos en esa situación donde los niveles de delincuencia tampoco están para dar palmas pues encima nos atan más porque es nuestra herramienta de trabajo la ley de seguridad no se atan más de pies y manos pues no sabemos a qué niveles llegaremos de inseguridad pero es una ley que claro apoyada por terroristas naturalmente por asesinos el problema es que es una ley que quieren modificar de manera oportunista es decir es una ley recordemos que se aprobó por el Partido Popular en 2015 el Partido Popular y es una buena ley es una buena ley que viene de origen de la ley 192 aprobada por el Partido Socialista en aquel año pero es una ley que solo fue aplicada por el Partido durante el gobierno del Partido Popular tres años y el PSOE lleva aplicando esa ley desde 2015 hasta 2024 nueve años perdona que me he liado con el de la ley de la ocupación perdón era una medida del Partido Popular que ha provocado naturalmente también no no discúlpeme por favor he dicho una tontería me he equivocado estaba pensando en el drama de la ocupación efectivamente la ley de la patada de la puerta efectivamente la ley 191 la ley de la patada de la puerta que declaró un artículo un apartado de artículo 21 inconstitucional vale y luego la ley 2015 es prácticamente un copia y pega de esa ley 192 durante tres años ha sido aplicado durante el gobierno del Partido Popular y nueve años durante el gobierno del Partido Socialista lo que nos sorprende a todos los sindicatos policiales es esta prisa de tramitación urgente donde se quiere dar o se quiere aprobar esta ley ya para diciembre pues cada uno que saque sus conclusiones evidentemente y todo promovido por un partido pues que hace dos días nos pegaban tiros en la nuca y nos ponían coches bombas yo he sido de esos policías que he tenido que mirar debajo del coche cada vez que iba a trabajar entonces me parece muy bien que vea necesaria la reforma de la ley pero por favor haga un pacto de estado donde PP y PSOE pacten el modificar esa ley de manera racional y lo segundo pero entonces no pueden estar los terroristas claro ese es el problema y lo segundo es que los especialistas en esto en este caso la fuerza y cuerpo de seguridad creo que tendremos que decir algo en ello y nos deberían de consultar cosa que no se ha hecho claro pero para qué va a consultar pero si es que claro tenemos un presidente del gobierno de Economist pero le pone a bajar de un burro al tío pero pero cómo cómo va a pactar con el Partido Popular Sánchez no puede pactar más que con asesinos y con los que quieren romper España porque son los únicos verdad que le atan su trasero el que pone en pompa ese que lleva con el trasero en pompa ¿cuánto tiempo? entre Mohamed VI no la moción de censura fue en el 18 presentada por los post-COVID por lo menos presentada por no, no no hablo cuando llegó digo de que está en posición oferente del presidente del gobierno con Mohamed VI y con Puigdemont verdad ya lleva tiempo entonces pues difícilmente claro Fernando Otero habla con con el sentido común y con la bondad de corazón ¿no? y con un sentimiento de servicio público pero no le estás pidiendo tú tú nada tienes un presidente del gobierno que sólo pacta con terroristas y con nacionalistas que quieren destruir España y seguimos aquí sentados sin rebelarnos y pagando pero porque aquí porque aquí hablas con la gente y la gente está totalmente aducida aquí te vuelven a reiterar una vez más es que es todos los días lo mismo hablas con la gente y te dicen es que el malo fue el de hace 50 años deja eso al lado ya de una puñetera vez vigilantes de seguridad escoltas privados policías todos unidos hay que acabar con esto no se puede soportar yo vengo de un servicio hoy de avenida de américa de vigilantes de seguridad tres desmayos y no puedes hacer nada y un señor haciendo vandalismo y hasta el copeti más arriba de alcohol y no puedes hacer nada y te agredes y te la tienes que tragar yo creo que ya basta ya basta aguantar lo que aguantamos Fernando una cosa yo no tengo ni idea de esto pero sí que noto cada año más inseguridad la pregunta que no entiendo porque ya no patrulláis los policías a pie en general eso en qué ley se anuló no eso no se anuló ninguna ley depende el patrullaje clásico a pie depende de los recursos personales que haya en cada plantilla hay plantillas donde hay funcionarios policiales que sí permiten realizar ese tipo de servicios y hay plantillas que no luego depende un poco del tipo por ejemplo en la comisaría de centro en Madrid una de las más con más incidencia delincuencial si es habitual las patrullas a pie de policías hay muchas cosas que en coche no se ven porque ven las que salen corriendo los malos y que las veo caminando en centro por ejemplo es muy típico los dispositivos de paisano precisamente por el gran número de hurtos sobre todo por mafias de búlgaros y de búlgaras que hay en la zona entonces hay muchísima patrulla de paisano se intenta fomentar en determinados lugares también la patrulla a pie tiene sus ventajas y tiene también sus inconvenientes pero qué tontería para qué coges a los búlgaros a las búlgaras a los magrebíes que violan que roban y para qué le perseguís si luego el juez los mete en la cama les pone el pijama y les da un colacao calentito pero no es problema de juez es problema de legislación es decir ellos saben que el tope para un delito leve que es la antigua falta del gobierno son 400 euros que implica una pena de multa y es lo que hay entonces creo que no es culpa ni de la policía ni del juez ni de la ley de los ciudadanos que somos gilipollas y toleramos el paquete completo ahí lo entendemos contra la injusticia hay que rebelarse bueno eso lo hacen los ciudadanos con sentido de la dignidad no sé si nosotros tenemos ese sentido habida cuenta de lo que les contamos cada día me temo que no amigos en cualquier caso les voy a dar un buen consejo si quieren quitar un par de kilitos de encima les gustaría perder esos kilos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto te gustaban pues Naturhaus te trae la forma más rápida y también la más eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas no tendrás que pasar hambre porque el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano nos vamos a tomar un relajante y volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol y el más grande pues si anteriormente hablábamos de TikTok, de Instagram, de las redes sociales donde los ocupas, esas personas absolutamente indecentes, miserables, apoyadas por el gobierno que roban las casas de personas decentes que se las han comprado, no como ellos que no habrán tenido, no pasa nada, se puede vivir de alquiler, incluso de alquiler muy pequeño y si no, ala, debajo de un puente hasta que el gobierno haga lo que tiene que hacer, así se retrata, ¿sabes? Porque es muy fácil decir, no, nosotros estamos en lo social cuando el gobierno lo que pretende es que esa cobertura social lo hagan los propietarios, pero en fin, anteriormente hablábamos de TikTok y de Instagram, como pasarela, ¿no?, de esta gentuza. Bueno, pues ahora vamos con otro asunto, nos estamos volviendo locos, les hablo del Happy Slating, esto quiere decir que se han puesto hiper de moda las palizas entre menores que se graban en estas redes y se suben, señoras, señores, que paren el mundo que yo creo que más de uno nos queremos bajar. La cara B de las redes sociales y del cibermundo se ceba, sobre todo con los menores de edad, la Fiscalía de Madrid advierte del incremento de la delincuencia protagonizada por adolescentes, pero sobre todo en la que este segmento tan vulnerable de la población es la víctima, uno de los capítulos más desagradables, es el del Happy Slating, algo así como paliza feliz, en fin, no cabe un tonto más, ya ven, es un tipo de acoso en el que se agrede físico o verbalmente a chicos para grabarlo y subirlo a redes sociales. Repartimos juego, pero me equivoco o es que nuevamente las leyes del menor en España absolutamente ya caducas, pasadísimas, de moda, y no sé que tiene 30 años la ley del menor, a lo mejor, ¿verdad?, si a esta panda cafres, que son los menores en muchos casos, se les hiciera pagar lo que tienen que pagar seguramente no pasarían estas cosas. Lo hemos comentado muchas veces, la ley del menor está obsoleta, hay asesinos de 17 años, como si tiene 15 el asesino. Claro, 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 o 11, si comete un delito de mayores, si viola a personas, eso está totalmente obsoleto, pero de verdad que nos hemos convertido, qué guarrería de actividad la que están desarrollando, y qué pena, ¿no?, me pongo en la posición de los padres de los niños agredidos, ¿no?, les dará la misma gana que antes a los dueños de las viviendas de ir a arreglarlo todo a hostias, ¿no?, porque es que este país parece la selva. Ah, porque sí, porque sí, desde luego espera que alguien lo arregle, vamos, se chotean, no es la primera vez, además, que en un colegio, cosa que naturalmente duele enormemente, no estoy hablando de este caso de happy slapping, sino el típico caso donde una criatura o una persona es acosada dentro del colegio y al final hay que sacar a la víctima y dejar al verdugo en el colegio. Esto me han dado narices, ¿eh? Sí, bueno, la ley del menor es una ley del 2000, la ley orgánica 5-2000, entonces, evidentemente, como dice... He dicho yo 30 años, pues mira, en 6 me he equivocado. Y evidentemente sí necesita una revisión y necesita una reforma. El problema que está habiendo con el tema de las agresiones, las publicaciones luego en redes sociales, es un problema que ya lleva desde hace tiempo y que va más allá de la propia agresividad de estos menores, sino que está relacionado con esa adicción a las redes sociales, al like, es decir, cuántos más likes tiene, más seguidores, esa es la finalidad, ya no solo independientemente de lo que es la agresividad de trasfondo de estos menores. Entonces, peleas entre chavales siempre ha habido, siempre, el problema es que ahora se focaliza de manera pública y juegan con eso, con la fama y con el crédito que les da las redes sociales. Ciberacoso, ciberbullying, pero ahora está esta variante que se llama happy slapping, consistente en que cada vez es más frecuente esta grabación por medio de teléfonos móviles, de agresiones, de vejaciones, para luego difundirla a través de las redes sociales con el fin de dar publicidad a sus actos y, cómo no, de avergonzar a la víctima ante quien visualice las imágenes. Pero, ¿qué pasa con todo esto? Pues que después los padres se tienen que llevar a su criatura que naturalmente no levanta cabeza, que le han dado una paliza, que no la han matado de milagro y tienen que ver cómo a estas dulces criaturas que han elegido una víctima y entre todos, pues son cobardes como ratas, basura. Ah, no, que son niños, no se puede llamar basura a los niños, virgen del amor hermoso, anda que no hay basura entre los niños, a lo mejor sus padres tienen mucho que ver. Gentuza de esta, que cogen a una criatura y la patean y luego los padres ven como el agresor, la basura, por muy menor que sea, basura, basura pero gorda además, pues le tiene que ver camino del cole, oigan, y con el bate de béisbol metido en casa que paciencia. Y sensación de impunidad, lo que tú explicabas, en nuestros tiempos se te ocurría, bueno, no existían estas cosas afortunadamente, pero tenías miedo que tus padres, los profesores, el sistema, y que te pusieron una buena multa a pagar, porque ahora mismo te ponen una multa de infinito, con ser insolvente lo tienes solucionado, no pagas en la vida. Si yo creo también la impunidad de estos niños, sabiendo que pase lo que pase, ni sus padres les van a tirar de las orejas, pues así están. Pasa que este fenómeno, también quiero puntualizar una cosa, este fenómeno no solo es el hecho de acorralar a un chaval inocente y pegarle una paliza a grabarlo en las redes sociales, este fenómeno se extiende también a que muchas veces el verdugo y la supuesta víctima lo están haciendo de manera voluntaria por parte de la víctima, es decir, quedan a posta en un lugar determinado, voluntariamente se agreden físicamente, mientras un tercero graba y luego lo cuelga en las redes sociales. Ah, bueno, pues en este caso no pasa nada, son deficientes, pues bueno, no hay ningún problema, a ver si se matan, se me ocurre que se den fuerte. Qué época aquella en la que éramos niños bajábamos al parque y nos ensuciábamos las rodillas, ahora se están dedicando a esto la juventud, creo que ya con esto demuestra hasta dónde estamos llegando. En fin, qué tremendo, señoras y señores, como nos apuntaba Fernando Otero, esto a veces pues es todo en connivencia, ¿verdad? En cualquier caso, si esto es una moda y les gusta, por mí que se maten, vamos, que se den fuerte para subirlo. Ahora, naturalmente, si hay una víctima a la que acosan y a la que rodean, exigimos justicia. Justicia que, por cierto, lo han adivinado, ¿verdad? No, no hay justicia en este país. Detenido un entrenador de fútbol en Murcia por abuso sexual a una jugadora menor de edad. La Guardia Civil ha detenido la localidad murciana de San Javier a un entrenador de categorías inferiores de fútbol denunciado por una de sus jugadoras menor de edad de 17 años por abusos sexuales. No he sido capaz de ver la edad del entrenador. Es menor de edad a ras de ser mayor de edad, 17 años. Es que tenemos muy poquito dato. En el sentido de que, claro, si creemos la ley de suelo, sí, pues nada, es señor a la cárcel y condenado. Si no tenemos nada más que la denuncia de esta chica de 17 años a un entrenador que al momento le han expulsado de su trabajo, pues no tenemos más. Datos. Bueno, en principio la noticia dice abuso sexual, aclarar que a partir de la reforma de la ley del CSI ya no existe el abuso sexual, es decir, es agresión sexual. Directamente haya o no violencia e intimidación, lo importante es el núcleo que es el consentimiento. Aquí es efectivamente un poco, por cierto, este juego vamos a hacer un especial sobre el caso Íñigo Errejón porque además tiene muchas aristas, no se vayan ustedes a creer, y esa ley efectivamente equipara a alguien, en fin, que se le resbale la mano por el trasero de una señora, que esto se arregla rompiéndole los dientes, de toda la vida de Dios, vamos, y lo equiparan con una violación que te puede costar la vida. O sea, que yo no digo que se tenga que andar tocando el trasero, yo lo que invito es a romper los dientes al incauto que lo intente, que es lo que se ha hecho toda la vida de Dios. Y ha funcionado mucho mejor que la ley. El bofetón tipo Gila de toda la vida. Yo me acuerdo de mi abuela, mi abuela, que contaba que cuando eran jóvenes, que supongo que el metro estaría rodando en los primeros tiempos, ya lo recuerdo, que decían que llevaban en los bolsos, llevaban agujas, de estas de hacer punto, pero bestias, sí, sí. Porque antes era bastante habitual en el metro, o sea, esto no se lo ha inventado nadie, entonces era bastante habitual. Bueno, pues mi abuela, señora, hace muchísimos años, vamos, que la tocaron ahí el trasero, que no se puede imaginar lo que mi abuela hacía. El corto spin, ¿no? Lo que hacía mi abuela con aquella... Sí, sí, a mí me la han... No te vayas más lejos. Sí, sí, a mí también me la han contado. Una belleza que no podía ir de lo bella que era. Y tu abuela sobre yo, si la ley de eso lo sigue así, fue capaz. Hombre, pero mi abuela tenía un par, efectivamente. No te vayas más lejos, meter una piedra en un bolso suena bruto, pero es verdad, hay muchas mujeres que llevan piedras en el bolso. Problema, ahora vamos a imaginar, he puesto el ejemplo de mi abuela. Sí. Ahora imaginemos que una dama, una señora, dice, pues oye, pues tienes razón, voy a hacer como la abuela de María José. Y se coge una de estas que... Ustedes ya saben dónde a mí se me ocurre, ¿no? Con la aguja. Vamos, supongo que dormimos en comisaría, ¿no? Sí. ¿Verdad que sí? Lo más seguro. ¿Verdad que sí? A la sombra lo pasas... Pero por lo del cospiro en el culo, no, ¿no? No. Eso digo yo que no pasa nada. Depende de las lesiones que causes. Pero las causas, te tocan el culo y las causa el que toca, entiendo yo. O también estamos locos como en la ocupación. Pero en teoría, luego ya se dilucida en un proceso judicial, pero evidentemente depende de las lesiones que cometas y puedes seguir imputado por un delito. O sea, por llevar una aguja en el culo, te tocan el culo y imputado a la señora. Bueno, esto es así. Bueno, pues quiero demostrarles con esto que la España de mi abuela era una España en la que se respetaba. Quería mucho más respeto por la mujer, porque insisto, a ella le tocaban el trasero y les aseguro que cogía su aguja, pero aguja grande de hacer punto, de estas... De calceta, la grande esta de... Sí, sí, que a mí se me ocurre, ya saben, entre lo que no tienen estos individuos, y vamos, no vuelven a tocarte el trasero en su vida. Un bofetón tipo Rita Hewold. No, pero vamos, de toda la vida, las mujeres, como Dios manda, nos han tocado el trasero y ese no salía tranquilito del lugar. Primero se le avergüenza y, por supuesto, le tiras lo primero que tengas en la cabeza y si no le rompan los dientes, que es lo que yo, desde aquí... A usted le toca el trasero a un individuo, le rompe los dientes. Javier Urra, buenas noches. Muy buenas noches, me encanta la frase, a usted le toca el trasero y le rompe los dientes. Claro, claro, es que estaba contando a los telespectadores lo que hacía mi abuela en el metro, cuando, como antes era habitual que les tocara en el trasero a las mujeres en el metro, pues ella llevaba una aguja como tantas otras y, vamos, al que se le ocurría, salía del metro escarmentado. Lo que pasa, lo que pasa, si me permites, que yo tengo 67 años, es que estaba muy claro lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y hay tanta confusión. Yo creo que lo de Íñigo Irrajón es horroroso. Yo soy psicólogo. Y a mí eso de la diferencia entre personaje y persona, de estaba tratándome en un psicólogo... Ayer lo expliqué en la Real Academia de Medicina. Cuidado con querer siempre ser una persona que tiene un déficit, un trastorno. No, el problema está en ti. No, no, no estamos hablando de un enfermo. Estamos hablando de una persona, bueno, que aprovecha situaciones. Ahora bien, que alguien te ponga una denuncia tres años después y alguien que te toca el culo suba a casa y te ha tocado el culo, déjame, José, que me haga algún interrogante. No, hazte muchos. Hazte muchos, mi querido Javier. Hazte muchos. Tu abuela y la mía no hubieran subido. Claro, naturalmente. Es como ayer comentaba Javier, el jueves tenemos un especial además sobre este asunto y hoy he comentado, vamos a ver, señora, entre el momento en el que la trata con ese sometimiento, le mete la lengua hasta no sé dónde, que no la deja respirar, hasta que se saca el miembro cuatro horas más tarde, oiga, ¿usted qué ha hecho? Tiene... Claro. En fin, los que somos psicólogos polenses, hemos estado toda la vida con el tema de la credibilidad, de la fiabilidad. Hombre, esto genera muchas dudas. Es verdad que parece ser que él, en fin, por sus conductas, se siente agochornado entre lo que decía y lo que le hacía. Por cierto, que no todos los hombres somos así. Claro que no. Y por cierto, voy, una vez, preocupándome más con esas personas que tienen esas caras de no matar un mosquito. Oye, y luego, pues, es que... En fin, no nos representan bien a los hombres. La mayoría de los hombres, te digo, y yo me considero hombre, soy cariñoso, soy tierno, me gustan muchísimo las chicas, las mujeres, pero no me confundo. No, no, no me he confundido jamás. Y este es un tema importante, porque yo, por ejemplo, que soy profesor en la universidad, se ha llegado a un punto en que si entra al despacho una alumna, tienes que tener la puerta abierta por si se interpreta mal. Mira, las cosas son muy fronteras. Yo, por ejemplo, tengo una nieta de 10 años. Pues he jugado con ella, la he duchado, pero ya tiene 10 años. Ya no quiere tener lucha, ya no quiere jugar conmigo en la cama. Sí, es muy fácil. Cuando es un no, no hay que decir no es no, aunque te lo digan una vez, sabes lo que significa y sabes lo que es interpretar. Entre el caído, el focateo, el respeto. Y yo te digo algunas veces, eres bonísima y eres una gran periodista. No, nadie se confunde. Lo hago en público y creo que lo hago correcta y cariñosamente. Claro, luego hay otros que utilizan sistemas muy silencios y nos dañan los hombres que no somos todos como ellos en absoluto. Que tremendo, querido Javier Urrán. Vivimos tiempos muy dolorosos. Llevamos un programa hoy tremendo. Hemos empezado con una Ocupa que ha grabado un vídeo choteándose de cómo ha robado, porque eso se llama robar, la casa a un pobre desgraciado que tiene que ver en TikTok cómo esta basura, esta tía que se dedica a hacer hijos, porque claro, con cinco hijos tiene paguita, trabaja en el lecho y luego pues roba casas. Así hemos empezado y todavía nos queda para terminar el programa y estamos bastante indignados por la situación que vivimos hasta llegar a pensar que a lo mejor Jesús, a lo mejor es que hay que movilizarse, hay que llamar a la rebelión contra la injusticia. Cuando vivimos en un país tan injusto hay que llamar a la rebelión porque lo contrario es una afición al griego desmesurada. Comentábamos que ha sido detenido un entrenador de fútbol en Murcia por abuso sexual o una jugadora menor de edad. Ya estamos otra vez, querido Jesús, Bueno, decir una cosa, los abusadores sexuales, Javier, 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 no sé por qué, mi niño Jesús. Bueno, pero no pasa lo mismo y nos queremos mucho desde hace mucho tiempo y un error no nos va a cambiar nada. Escúchame, el abusador siempre busca estar cerca del objeto de su pulsión, sea una niña, sea una deportista, ¿cuál es el problema? Que cuando lo ha hecho un sacerdote, cuando lo ha hecho un fontanero, cuando lo ha hecho un entrenador, abusa de la confianza, abusa y, claro, romper la confianza del ser humano, en tu padre, en tu congastro, en tu abuelo, en tu entrenador, en tu profesor, es realmente terrible. Por cierto, que daña a resto de personas que somos sanos y que queremos hacer lo mejor para nuestros niños. Bien está que salgan las denuncias, bien está que se persiga, bien está que haya sentencias que sean significativas, pero es verdad que los que son pederastas, fíjate que digo pederastas, digo pedófilos y habrá quien diga, no confunda lo uno con el otro, no, no, si no lo confundo, digo que hay una puerta de entrada desde la pedofilia a la pederastia, pero pues es realmente terrible. Ahora, abusar de una situación de poder, digamos que una chica o un chico joven, es moralmente, no digo que el alimento que con él, no digo que el alimento es moralmente, no moralmente, éticamente, realmente repoblado, pero esto es como cuando alguien roba y tira en la calle a una mujer de 85 años y le rompe la cadera, le ha robado 50 euros, una medalla, no, 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 yo cambiaría la ley, la ha tirado solo, le ha rompido la cadera, me están diciendo me están diciendo que tenemos graves problemas de sonido, como lo lamento, porque además me parecía súper interesante el apunte que estaba dando Javier Urra que nos viene como anillo al dedo para el programa que estamos haciendo hoy, donde hay una violencia verbal tremenda, especialmente por mí en el día de hoy, es mi indignación que la verdad no encuentra paliativos, gracias queridísimo Javier Urra, un abrazo enorme, enorme, gracias querido mío, adiós, tremendo, y hay que unir a esta noticia, otro hombre de 56 años detenido en Palencia por delitos de prostitución y agresión sexual a menores, detenido que ya fue arrestado en su momento por hechos similares en abril de este mismo año, utilizaba a uno de los menores como reclutador de víctimas para llevar a cabo las agresiones sexuales a cambio de dinero y pastillas, la primera en la frente Fernando Otero, a este tío ya le habían, la policía ya había hecho este trabajo y ya la había detenido, pero naturalmente el juez o quien sea, lo metió en la cama, le puso el pijama y le dio un colacao, ¿qué ha pasado? que ha vuelto a reincidir. En este tipo de delitos en el ámbito sexual es muy habitual la reincidencia, hay un trasfondo. ¿Pero por qué no los meter en la cárcel? ¿Por qué la policía detiene y el juez le deja en la calle? Habría que ver el procedimiento exactamente que es lo que le pedían, si efectivamente se pudo probar los hechos que se le imputaban inicialmente y en muchos casos, por ejemplo, la inducción a la prostitución de menores es un delito que en el Código Penal tampoco tiene una pena excesiva para estar la mitad de la vida de la cárcel como puede ser por ejemplo una violación o una agresión sexual grave. Pero habría que ver esas circunstancias. Luego, el tema psicológico, pues este tipo de gente hay un trasfondo que además no hubiera explicado muy bien Javier, tiene un trasfondo psicológico que es muy difícil volver a reinsertarlos o reeducarlos para que formen parte de la sociedad como un ciudadano normal. Esto lo estamos viendo todos los días con violadores en serie que han cumplido su condena de 15-20 años. O se les dan permisos. O se les dan permisos. Como si esta basura tuviera derechos humanos. Sí, pero hay... Esta es otra que me estoy cubriendo de gloria. Pero hay agresores sexuales que salen de permiso o que salen ya en libertad y ellos mismos reconocen que no están preparados para convivir en sociedad. La castración química por ejemplo es una cosa que deberían de aplicar cuando están presos y decir, bueno, ya que este señor se le va a soltar que no sea reincidente haciendo esa castración química o buscando remedio. Generalmente los policías sois extremadamente comprensivos y empáticos con los jueces cuando muchos son unos inútiles de manual los jueces porque tienen un ancho de banda para analizar la situación lo digo por experiencia propia y o no se lo leen o no tienen empatía o no valen para lo que están. Algunos jueces, no todos los jueces pero sois muy comprensivos con su indulgencia. Luego cuando alguien sale de permiso que bajo exámenes de que sigue siendo un monstruo y algún modorro firma no tiene responsabilidad y esa persona reincide a los cinco minutos. Claro, pero porque no tiene responsabilidad. Por ejemplo, cuando un juez deja en libertad a alguien y este tipo comete un delito ¿A la media hora? No, el juez es el que tendría que pagar porque no ha hecho bien su trabajo. O sea, ¿qué pasa? O sea, los demás tenemos que hacer bien nuestro trabajo porque si no nos echan a la calle o no nos pagan. No, pero los jueces no. Los jueces pueden meter la pata hasta el corbejón pero no pasa. Yo hago el tejado de una comunidad de vecinos y sigue entrando agua y ya sabe lo tengo que rehacer o no me pagan o voy a un juicio y lo pierdo. ¿Por qué? ¿Cuántas veces ha sucedido que este individuo no tiene que... Luego vienen los buenistas. Los de no, porque los derechos humanos, porque la reinserción, y los hacer puñetas por no mandaros a la mierda. Hay que verlo desde el punto de vista... No es que seamos... Nosotros entendemos a los jueces y a los fiscales porque trabajamos y al fin y al cabo somos del mismo equipo. El roce hace el cariño. Entonces, no eso, sino que hay que interpretarlo todo desde el punto de vista jurídico. Sí, pero el ciudadano no tiene esa capacidad de intervenir. Estamos hasta las narices de entre que unos y otros el ciudadano está a la mierda. Yo lo entiendo... No, no, el ciudadano no está porque si no estaríamos en la calle revelándonos. Algunos ciudadanos... Revelándonos. Como ciudadano es complicado entender muchas cosas pero jurídicamente es lo que hay. Es decir, no es que un juez no haga bien su trabajo o no aplique bien la ley que puede haber casos, por supuesto. Te digo yo que hay casos que lo demuestro cuando quieras. Tiene un ancho de actuación y coge el cachito más pequeñito. Que puede ser, pero que te quiero decir que por la general por mi experiencia el problema viene de la propia ley. Es decir, si tenemos un código penal que es relativamente lapso pues evidentemente la reincidencia va a estar ahí. Cuanto más estricto es un código penal... Pero que para que alguien haya firmado a alguien de que está bien. Eso está bien hecho. Y alguien firma se equivoca. Quien firma a la calle por incapaz. O a la cárcel depende de lo que pase. O a la cárcel, claro, naturalmente. No, no, pero claro es que menudo riesgo. Pues oye, haz oposiciones a correos. Ya verás cómo no firman con tanta alegría. Naturalmente, naturalmente, pero aquí como nunca pasa nada hay que rebelarse. Si hay dignidad hay que rebelarse. Les llevo a los montes de Galicia un lugar estupendo en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, nuestras carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y muy elegante. Los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos. Los montes de Galicia calle Azcona 46 Madrid reserva tu mesa hoy. Regresamos enseguida vamos con la recta final. Nos hemos tomado un tranquilizante antes. Vamos a por la segunda dosis. ¡Gracias! ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol de la Costa del Sol ¡Tremendo, señoras y señores! Miren, absuelven a un hombre acusado de romper la prótesis de pecho a su exnovia en una pelea. Le pedían cinco años de cártel y 45.000 euros. El juzgado de lo penal número 6 de Alcalá, absuelto a un hombre de 44 años, acusado, como les decía, de romper las prótesis. He entendido la prótesis, pero no parece ser que se cebó el individuo. Las prótesis de los pechos de su exnovia durante una pelea. Le pedía hasta cinco años de prisión, indemnización de 45.000 euros. Sin embargo, la jueza no ha dado veracidad al relato de la mujer. La magistrada, aportando como medios probatorios el interrogatorio del acusado, ocho testificales, el informe pericial del psicólogo forense y el testimonio de la propia denunciante, declaró la libre absolución del acusado del delito de violencia doméstica habitual, del delito de maltrato en el ámbito familiar y del delito de amenazas en el ámbito familiar. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se lo ha inventado? Parece ser que hay un 1% de posibilidades de que le rompieran los pechos con una discusión. Según han dicho los técnicos que saben de estas cosas de implantes de mamas en las mujeres. Parece ser, que es mentira, se lo ha inventado. De ser así, normal que la gente cada día se vaya más a servicios profesionales o se haga gay. Para que tener novias así es un peligro. La jefe se te desmonta. Evidentemente ahí la jueza se ha basado en las periciales, médico forense y en especialistas para basarse si efectivamente esa discusión o esa pelea que hubieran tenido hubiera sido suficiente para intencionalmente provocar esos daños en las prótesis. Evidentemente, como dice el compañero, quizá la intención sería eso, intentar buscar una indemnización de tipo económica. De todas formas, para no saber pensarlo, cómo se puede romper una prótesis mamaria. Vamos a ver, no sé hasta qué punto de salvajismo llegaría la pelea, pero no sé. En los orígenes, bajándose de los aviones por el cambio de presión explotaba mucho pecho, si os acordáis. No creo que fueran los aviones. Eso ha sido por un poco de humor. Había una noticia por ahí que probablemente no era verdad, pero se lo atribuían a la pobre Ana Obregón. Decían que efectivamente le había explotado un seno en un avión. Al bajar, al bajar. Creo que no es cierto. Y la pobre Ana se ha pasado la vida acarreando. Y parece ser que era cierto que podía pasar. Por el cambio de presión. O no. Podrían regular. Ahora parece ser que hay muchas señoras con prótesis y mucho avión que cogemos y no suele pasar. Bueno, una noticia que nos hace es bozar una sonrisa, porque vaya día, ¿verdad? Es que es muy indignante todo lo que estamos contando en el día de hoy, señoras y señores. Es muy indignante. Es terrible. Se han dicho cosas tremendas en este programa hoy y algunas, ¿verdad? Parecen de enorme crueldad, como hablando de la ocupación. Oye, pues mira, debajo de un puente, debajo de un puente para que el gobierno deje de decir que es un gobierno de lo social gracias al dinero, a los hombros de los particulares. Si todas las personas que está utilizando el gobierno, robándole las casas a los propietarios, estuvieran en la calle, la revolución ya estaría en la calle. Un grupo de millonarios está creando una ciudad utópica en Estados Unidos, impulsada por criptomonedas e inteligencia artificial. Es una noticia, como les decía, que nos hace esbozar una sonrisa en un programa pues tremendamente duro. Seguramente estamos ya cansados, señoras y señores, de tanta injusticia. Un grupo de millonarios, miren, se han unido para construir una nueva ciudad utópica para individuos de alta capacidad en la región vinícola de California. Su nombre es Esmeralda. Estará ubicada a 90 minutos al norte de San Francisco, en la región Sonoma, y sus impulsores dicen que se convertirá en la nueva ciudad más bonita de Estados Unidos. La impulsora es la empresaria Davon Swagel, que dice que la comunidad no será solo un enclave exclusivo para las élites, sino que la localidad ofrecerá una sensación de campus universitario donde los residentes pueden encontrarse con amigos simplemente caminando. Es una noticia para desengrasar, ¿queda claro, verdad? No es broma, no es broma, yo he estado allí, en el 2020. Cuéntanos. No, he estado en la ciudad, que es normal, la van a hacer Disney, yo me quiero empadronar allí, me parece maravilloso, todo lo que sea, cualquier cosa menos este mundo que estamos viviendo. Sí, menos empadronarnos en España. Vamos a oír todos hacia allí, sí. Hay un gran contraste en San Francisco por el Golden Gate, que sabes este puente rojo que separa San Francisco-Cidad, que es un absoluto vertedero del Fentanilo, con Sausalito y estos pueblos que son un auténtico cuento de hadas precioso. Así que es una zona idílica para hacerlo y cualquier sitio diferente a este mundo, aunque sea en este mundo, me parece ideal. Es un pueblo de pescadores, por daros un pequeño dato, en el que hay una placa tectónica que se mueve, hay casas que se mueven incluso entre sí. A ver, suena bien. Siguiendo el modelo de un pueblo de montaña italiano, los lugareños podrán disfrutar de un lugar donde cenas grupales, proyectos creativos, clubes de lectura y deporte improvisados ocurren espontáneamente según el sitio web de Esmeralda. Si bien puede parecer un sueño lejano, Esmeralda está cada vez más cerca de convertirse en realidad. Después de que los inversores hayan obtenido una opción exclusiva para comprar una parcela de tierra de un kilómetro cuadrado, si sueñas convivir en un pueblo pequeño y estás rodeado de personas creativas y con mucho talento, estamos construyendo esto para ti. ¿Te seduce la idea, Fernando? Hombre, pues es algo diferente, ¿no? Es una, dentro de este mundo de locura, ¿no? Una burbuja, ¿no? De lo que sería un mundo ideal. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con el tema de inteligencia artificial, ¿eh? Que hay que tenerla ahí un poco controlada porque yo creo que eso nos va a ir de las manos como todo. Pero mejor alternativa que los cohetes de Yolanda Díaz, sí que me parece, ¿no? Irnos a otro sitio, lo veo más realista. Lo de los cohetes es una de las muchísimas grandes ideas que tiene nuestra señora ministra. Deja Yolanda Díaz, que... La dejo para el jueves. Esta, déjala para el jueves, efectivamente, anda que está buena. La Yoli, virgen del amor hermoso, vamos, va a durar menos que un caramelo la aporta a un colegio. Juzgan a un terapeuta por abusos sexuales, a una paciente a la que aseguró, en fin, esta también es buena. Este individuo le aseguró a la paciente que para curarse tenía que mantener sexo. Verán, se lo voy a contar. La víctima acudía a sesiones con el acusado en Valencia para tratar de superar dos episodios de maltrato y dejar atrás su adición a drogas y alcohol. La audiencia de Valencia juzga esta semana a un hombre acusado de abusar sexualmente de una mujer a la que supuestamente estaba tratando como terapeuta para superar estos episodios, como ese hecho de maltrato, para tratar adicciones como las drogas, el alcohol. Los hechos ocurrieron entre los años 2019 y 2020, cuando, según mantiene la acusación pública, él encausado alegó una pretendida finalidad terapéutica y le manifestó a la víctima que para su total curación debía mantener relaciones sexuales. Es decir, no sé. Muy bien, es mucho más sano el sexo que drogarse y alcoholizarse, pero también tendrá ya algo que decir, ¿no? Si te dicen que para curar tienes que tener sexo, tú no tienes el instinto de decir, pues no quiero. Hombre, vamos a ver, estamos hablando que hay que ser despiadado este terapeuta. Otra basura que no debería haber visto nunca la luz del sol. A ver, ¿en qué situación estaba esta mujer? Claro que a priori dices, vamos, va a mantener relaciones contigo, vamos, te comes la camilla. Otro que sale cobrando. Otro con una mente privilegiada. Otro que voy con el este de pinchar de mi abuela o directamente un recurso mío, no de mi abuela, que rompen los dientes, sin más. Ocho años le piden. Pero, cuidado, tienes que estar bien. Es una persona que ha sufrido maltrato, por tanto psicológicamente está destruida. Es una persona con adicción a sustancias y alcohol. Ojo, no se puede pedir a esta persona naturalmente que tuviera una reacción que más o menos encontramos normal, que es desde dejar al tío en la consulta y marcharte a denunciarlo, repito, directamente romperle los dientes por miserable. Pero claro, es que es muy fácil hablar. Pero esta persona está en una situación, debería de ser que se agravara la pena, porque efectivamente está jugando primero con una relación de confianza, paciente. Sí, sí, agravar se puede agravar perfectamente. Además, estos son casos más habituales de los que nos queremos. ¿Ah, sí? Sí, porque el supuesto agresor aprovecha esa situación de vulnerabilidad de la víctima por situaciones, pues, baja autoestima, problemas de adicción, diversos problemas psicológicos que la llevan a la desesperación de admitir cualquier vía para solucionar sus problemas. Hace poco vimos en los medios de comunicación casos de estafas del amor. Es decir, que cualquiera decimos, pero ¿cómo puede caer? Además, mujeres que no han caído una vez, sino han caído dos y tres veces. Sí, sí, bueno, ese caso de Brad Pitt, ¿verdad? Efectivamente. Una mujer que estaba convencida. De Sanquina, para César. Perdona, tremendo, ¿verdad? Sí, no, simplemente comentar eso, que hay que ver un poco la situación de la propia víctima para entender por qué llega a esa situación. Es más normal de lo que pensamos. E incluso estafas económicas del día a día, el tocomocho. Es decir, los agresores aprovechan de esa circunstancia de vulnerabilidad de las víctimas para lograr su objetivo. O sea, que no es tan descabellado como en principio parece. Esto fue en su despacho, además, todas relaciones sexuales, que fue más de una vez en el despacho de este señor. Y cuando ella vio que no se curaba, a pesar de mantener sexo con su terapeuta, se dio cuenta de que no iba a funcionar el tratamiento. La verdad es que soy poco empatio con estas cosas. En el caso de Contamaría José, Brad Pitt era, ¿no? Sí, sí. Una señora mayor. Ni mayor ni pequeña, pero ¿quién se va a creer que Brad Pitt va a mantener contigo una conversación y luego te va a pedir dinero, Brad Pitt, a ti? ¿No te creas lo de mi Shakira? Te pongo luego en el WhatsApp, vale, vale. Tú lo que quieras. Veo a mandarme mensajes privados, César de con Shakira. Tremendo. Bueno, una mujer fue, nos vamos a Florida, pero por favor, haga un ejercicio de empatía. Ahora sí, se lo ruego. Mire, una mujer fue declarada culpable de asesinar a su novia. Ha sido en Florida. Lo metió en una maleta y lo grabó mientras se asfixiaba. ¿Necesitáis que os dé algún dato? Los tengo, pero, Fernando, tela, ¿no? Hombre, es un perfil psicopático muy curioso, ¿no? A investigar y a estudiar, la verdad. Menuda prenda. Una sanguinaria en toda pena. Durante el largo proceso judicial, Sara Bond primero dijo que todo había sido parte de un juego bajo los efectos del alcohol, pero después, ante la presentación de pruebas irrefutables, justificó que actuó en defensa propia. Tremenda, ¿eh? Esta mujer de Florida fue declarada culpable de asesinato en segundo grado por un jurado de Orange Country. La decisión se tomó el pasado viernes, después de cerca de 90 minutos de deliberaciones por la muerte de su novio, Jorge Torres, cuyo cuerpo fue encontrado en un maletero en su hogar en febrero de 2020. O sea, lo mete en la maleta, le graba mientras que se asfixiaba y dice que actuó en defensa propia. A mí me ha recordado un poquitito, salvando las distancias al amigo Sancho, en Tailandia. Los hechos fueron el 23 de febrero de este año. Un matiz. Qué velocidad en Estados Unidos. Aquí hubiera salido el juicio cuando hubiera estado jubilado este señor. No, 2020. Según la noticia que yo tengo, el cuerpo fue encontrado en un maletero en su hogar, en Winter Park, en febrero de 2020. ¿Meter un cadáver en una maleta? ¿Cómo puñeta? ¿Y cómo lo mueves? No, no, y grabar. Y moverlo por el peso físicamente. Sí, porque si un tipo mide dos metros o lo que sea, es que no puede ser. ¿Cómo lo hace? Es que es tremendo. O eso, o sacaría la fuerza de vaya Dios a saber dónde, pero vamos, arrastra el cadáver, la maleta. No sé, es un poco... Decía Malola Carmen a la que le hacía Íñigo Errejón empanadillas, si os acordáis, que el gen malvado está únicamente en el hombre, evidentemente, no tiene sexo. Parece ser que querían retomar la relación Fernández y la muchacha, al parecer, bueno, la muchacha la asesina. Iba con el cuento de que estaba embarazada, pero quería retomar y como fue que no, pues lo asesinó, lo metió en una maleta y grabó cómo se asfixiaba de recuerdo, de reliquia. Hombre, lo que pasa es que luego dice que intenta alegar legítima defensa, ¿no? Pues bueno, habría que ver exactamente el procedimiento, cómo fue, pero se ve un poquito complicado. Por eso a lo mejor comentaba que le recordaba el tema de Sancho, pero yo creo que lo comentaba es por el hecho de intentar alegar esa legítima defensa en un caso donde era más que evidente la agresión directa. Pues esto es lo mismo, por alegar se puede alegar, otra cosa es que le hagan caso. Ustedes compran y venden en Wallapop, lo digo porque hemos encontrado una noticia de verdad, o sea, no es broma, ¿eh? De acuerdo. Un año y dos meses le ha caído a un individuo militar que intentó vender por Wallapop un desfibrilador del Ministerio de Defensa. Toma ya. Lo único, habría que ver a este militar, que me imagino que la habrán imputado a través del Código Penal Militar, que es bastante más severo que el Código Penal Ordinario. Hay que tener en cuenta que plataformas como Wallapop y Mil Anuncios, pues es un foco de aceptación que el ciudadano de a pie no nos damos cuenta. Pero la venta de productos sustraídos y robados es muy habitual. Hay muchos materiales de obra robado que se venden en Wallapop. Es más, yo como policía… ¿Quién compra un desfibrilador, por Dios bendito, en Wallapop? Pero ya no es el… es que el desfibrilador cuesta mucho dinero. Y motiquíres también… ¿Vas a fiar? Yo el problema… Lo habrá como robo, o sea, será entre ellos. Luego el motivo ya para lo que hay que usar, ya, eso ya… Pero yo aconsejo, yo, en toda mi relación de amistades y demás, yo siempre les digo lo mismo. No, es que el otro día me sustrajeron no sé qué de la moto. Yo lo primero que aconsejo, si han sufrido algún robo o alguna historia, lo primero, Mil Anuncios, Wallapop, porque hay muchas probabilidades de que lo vayas a encontrar. Y si es un móvil en Barcelona, vete a Marruecos a por él. Sí. 99% vamos. ¿Barcelona no es Marruecos? Bueno, una sucursal. Hablando de móviles, yo siempre digo lo mismo. Como profesional de la seguridad, jamás aconsejo a nadie adquirir un móvil en Wallapop o a un particular. Puedes tener un problema muy serio porque es muy fácil detectar que ese móvil es sustraído y te pueden imputar un delito de receptación. O sea, que cuidadito. No se me había ocurrido. Qué interesante. Sí, sí. Yo conozco móviles de alta gama con iPhone y demás. Sí, sí, claro. De hecho, salió en un programa lo que dice el compañero de que móviles en el iPhone, la policía investigando, gente tenía mensajes importantes, aparecieron y decían, no, si es mío. Dice, tienes tres móviles tuyos que no son tuyos con información privada. Fernando, por favor. Sí, simplemente eso. Daos cuenta que los móviles tienen un número de email, tienen una serie de registros y es muy fácil localizarlos, sobre todo los iPhone que tienen aplicaciones especificas de localización de móvil. Y pregunto por el ejercer de Pepito Grillo, claro, es que tienes toda la razón, además aquí tenemos una profunda vocación de servicio público, pero vamos a imaginar que alguien tiene esa mala idea de comprar un móvil de alta gama o de lo que sea, y luego efectivamente aparece que es robándote, pues mete un lío. Y no vale, soy muy ingenua, mostrar que lo has comprado. No, la única, la factura, Adrià. Efectivamente. Pero no se da factura en Guadalupe. Claro, ese es el problema. No, pero escucha, perdona, puedo comprarme un iPhone que lo he traído a Estados Unidos más barato, hago un caso con factura y te lo vendo al móvil y te doy la factura. Otra cosa es lo normal, en Guadalupe no te da factura de la compra-venta. Claro, por ejemplo, hemos tenido casos de compras de móviles de segunda mano, en tiendas de segunda mano, que luego se ha descubierto que ese móvil en la tienda de segunda mano no se ha hecho el control necesario y era un móvil robado, pero el comprador queda exonerado porque efectivamente tiene una compra de buena fe con su factura. El problema es un particular. Tú vas a un particular, le compras por 300 euros un iPhone 13, por decirte algo, y cómo justificas tú que efectivamente has comprado eso, cuándo lo has comprado, etc. Y no ha sido tú quien lo ha sustraído. Claro, o estás en convinencia con la persona que te ha vendido. Es un poco peor en casos de compra-venta de coches por Wallapop o Mil Anuncios o Foro Coches, lo que queráis. ¿Cómo se llama el nombre que tiene el coche? El bastidor. Se cae el bastidor. El número del bastidor. El número de dinero. El bastidor, no se me escucha ni torta, pero me da un poco así a regalar. Ay, muy bien. El bastidor, te ha dado el paso. Fenomenal. El que compra, aunque demuestre tremendamente que la ha comprado por Wallapop, se queda sin coche. ¿Me entendéis? Compra un coche de 20.000 euros. Que ese coche es robado y el comprador se queda sin coche. Ah, pagarlo 20.000 euros. Ha pagado la pasta y te quedas sin coche. Vámonos a la policía. Porque tuyo no es el coche. Yo tengo juzgado y arreglate. Yo tengo amigos en tiendas de segunda mano y lo primero que hacen es hacerle la foto con una camarita que ellos tienen, al email, al teléfono y a todo. Y automáticamente ese informe va a la policía para saber si lo que venden es robado o no es robado. Qué interesante ese consejo para las personas que tengan cuidado, efectivamente. Y luego el comentario también de César, que no solamente es el lío en el que nos ha advertido Fernando Otero, que nos podemos meter, sino que además nos quedamos sin el coche, sin el producto y sin el dinero. Y claro, y un móvil caro sueles tener factura. Un iPhone de 1500 euros sueles tener la factura de la compra original, que le entregas o le haces una fotocopia al futurible comprador. Sí, pero estamos hablando en Wallapop de móviles, pero lo podemos extender a bicicletas de alta gama porque estamos hablando de... Bueno, cualquier producto. Cualquier producto de bastante dinero y las bicicletas tienen su número de serie igualmente. Yo aconsejo siempre comprobar ese número de serie antes de comprar, por ejemplo, una bicicleta de 3 o 4.000 euros en plataformas vía Mil Anuncios o Wallapop. Es decir, hay que ser muy cauto. Y tener en cuenta que aquí nadie vende duros apesetas. Es decir, si te estás encontrando en Wallapop una bici nueva de 6 o 7.000 euros y te la están vendiendo en 800, algo hay. Sospecha. El Tocomocho sigue funcionando. Efectivamente. Si es que al final es una adaptación a los nuevos tiempos. Eso es. Y con lo que hemos cambiado, con lo que ha cambiado la sociedad desde ese Tocomocho. Estaba recordando esas películas de cine español de Paco Martínez Soria, llegando a Tocha, mira un mechero, con la carita del actor. De Paco. Mira que no habrá cambiado la sociedad, pero sí ha funcionado de la misma manera el fraude. Y me impresiona, me impresiona en Benidorm lo de la bolita. Lo de los chiles. Otros se ponen a dar el agua, en cuanto detectan la presencia policial, dar el agua, desmontan todo. Pues es una caja de cartón y tardas 30 segundos en desmontar. Y sigue, parece mentira, pero los trileros, por ejemplo, en Benidorm efectivamente, siguen totalmente activos. En el Parque del Retiro mismamente los tienes y no hace falta que te ha venido. Yo los he visto en el Parque del Retiro, es decir, tiene valor el asunto y la gente sigue cayendo. Y en Moncloa. Bueno, pues así que, señoras y señores, hemos llegado al punto final del programa de hoy. Ha sido tremendo, pero en realidad no se puede, amigos, no se puede, no se puede, no se puede tolerar un programa como este. No se puede tolerar que una individua ocupe, robe una casa y encima se chote del dueño desde las redes sociales. Y el dueño no puede hacer nada porque el gobierno se lo impide. No puede ser, no puede ser, señoras y señores, que los jóvenes se líen a dar palizas a otro para vejarlo, para humillarlo, para subirlo a las redes. Y que después el padre de estas criaturas a las que medio matan tengan que encontrarse al puñetero niño con la mochila yendo al colegio cada mañana. Y, bueno, me voy a callar. No se puede, señoras y señores, no podemos pagar impuestos para vivir en la sociedad en la que estamos viviendo. No es de recibo ante las leyes injustas, cabe rebelarse y debe rebelarse. Señoras, señores, gracias por estar con nosotros, Fernando Otero, muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel Romero. A vosotros. César Blanco, pater. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal lo lleva lo de padre? Fatal, fatal, es un horror. Es lo que hay, es lo que tiene. Super Olivia, le iba a desear, le iba a dedicar este programa a Olivia, pero es muy pequeña, que así se llama, el bebé de nuestro colaborador, pero es demasiado pequeña y además no merece dedicarle un programa tan violento, tan violento como este, de ninguna de las maneras colacelante. Amigos, amigos, miren, las arrugas superficiales, la flacidez, el descolgamiento de la piel, son síntomas evidentes del envejecimiento. Es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, que es, les recuerdo, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacel Antiox produce, fíjense, el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y para farmacias Mundo Natural. Nos vamos, gracias por su atención. Mañana regresamos. Buenas noches a todos. Gracias a todos.